qué es lo que mi gente estamos aquí otra vez en las vídeos reaction le doy la bienvenida para lo que son nuevos suscriptores en este canal señores vamos para argentina vamos a reaccionar un audio visual que salió ahora se llama un bundle club que es un tema de neopistea en colaboración con varios artistas hace unos cuantos meses atrás yo reaccioné a esta canción pero ya la quité de mi canal hace un tiempo porque el asunto de copyright tuve que tumbarla no recuerdo pero ahora salió el audiovisual y es como un remix creo que hay más artistas incluidos o quitaron algunos sucesivamente yo vi el preview y que tenía la misma la misma pista es ese productor me gusta cómo produce que 0 600 que había conocido anteriormente algunos temas de de neopistea y me encanta cómo produce así que vamos a reaccionar vamos a ver qué lo que con esto así que vamos a darle para allá está desenfocado pero hay un gran encendido ahí bueno ahí el vídeo es producido por valve que es uno de los mejores productor audiovisuales de argentina porque producen en argentina excelente estoy viendo aquí un escenario durísimo con este combo que está aquí montado vamos allá y son más de todo pero no nuestra manito otra vez mi necron prisión trablos son tus putas traves de equipo tumbando el club tumbando el club bien lo arreglo bien porque antes dice tumbando el 2016 aquí se tumban del 2026 durísimo hablando el futuro la actuación de todo lo que estoy viendo aquí está bien lucho lucho ssj creo que así sangre joven john john lucho vi par de escenas que está como como asustado contacto el mundo moviéndose hablando de que los otros y lucho está como 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 perdido no sé qué es lo que pasa lucho el menor que sale ahí sangre joven la actitud de todo el mundo bien vamos a ver que lo que es estos tigres están gangsters eh tienen una actitud de gangsters de que ellos sí que son la vaina y que que no están viendo a nosotros eso es lo que están viendo aquí aquí viene dentro escupiendo pura adrenalina paseando tinta en la esquina garchando con la más fina mirando mal hay que mira tirándole al que me tiran no veo entre toda la mierda negro no quiero tu cima si querré perra es muy bien que me quieres tener pero espera 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 creo que una era tu mujer no sé si están utilizando lo mejor no recuerdo mucho de los versos anteriores de aquella vez no sé si están utilizando los mismos versos aquí que en el otro lo mismo que salieron no sé no entiendes parece que sí porque yo creo que es el mismo verso de serio que el que está aquí ahora interpretando su parte creo que es el mismo verso que él utilizó en el en el original en el del 2016 vamos a seguir vamos a seguir y ahí fue cuando yo conocí a Cereo como como mierda ese flow quedó duro y me lo recomendaron mucho en mi caja de comentario y ahí comencé a buscar Cereo creo que reaccioné a una oa dos temas El color de la noche era No recuerdo, con modo diablo Y uno que él estaba en una piscina Ahí, que no me gustó ese video El video no me gustó de serio Me lo recomendaron mucho, no recuerdo el nombre Pero él estaba en una piscina La cámara no tenía cortes Ni nada, estaba él ahí cantándole Una G, una vaina, y ustedes saben El que viene ahora, no lo conozco Nunca había reaccionado a él No sé quién es, vamos a ver qué tal Así que vamos a darle para allá No dispara, no es sushi Se le ve en la cara Lo que tengo no son caramelo Por eso sabe que el precio nunca baja Ahora estoy metido en el estudio Planto en marzo, corto en junio Con mi negro facturando Tu puta enterada quiere estar tumbando Y yo no lo digo Ese pan entró durísimo No sé quién es, pero tengo que buscar música de él Y no sé No sé si es argentino Tiene como un flow diferente A todos los argentinos Un flow Ese flow trapeado Como, no sé Lo veo diferente Lo veo muy diferente A todo lo que yo he reaccionado De argentinos Voy a revisar cuando termine A ver quién es ese Y a buscar música de él A ver claro qué hay con él Lo dice la cacha Ando con la Barbie Manténlo escondido Lo tengo aprendiendo Hasta cuando no escribo Así es como vivo Como dice Miki La combi completa La tengo tumbando el club Entre el barrio y el alcohol Miki Miki Cuidado ese borico A ese No sé no Pero tiene un flow muy diferente Señor Excelente diría yo Que tiene ese flow Bueno aquí parece que viene ICA Es así que se pronuncia I-S-I-A Como yo cariñosamente Lo bauticé una vez Como el asesino En un tema que hicieron Con modo diablo Mi primera reacción De 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 los argentinos No, mi primera no Fue mi primera reacción Al coro de modo diablo A Duki y esa gente Estaba Neopistea ACA Y estaba Duki En ese tiempo Yo nada más conocía a Duki A Duki Yo decía ¿Quién es ese? Déjenme en los comentarios Ese es el asesino Vamos allá A ver que ICA Tiene un flow rarísimo Un flow durísimo Y raro Muy diferente Vamos a ver Visto la cara del siglo Llegan al club Lo que odio dormir Y el lastro del lastro Se hace infinito Tú me la da Me daré el dito Deja la concheta en el limbo Si la vuelco nada Me vete en mis brazos De ningún pecado resisto Mato mi ocasión Y me quiero encontrar Que tuyo no sobra Para disparar A bromo real Yo si no, no le insisto Un precio tan bajo Que nunca había visto De que entró El asesino ACA De que entró Cambió la actitud De todo el mundo En ese video Todo el mundo Comenzó a brincar Él tiene una actitud Lolente Que brinca Cabecea Esto es que lo otro Que es lo que pasa Y el coro que está ahí Como que no se aguanta Y tiene que hacer lo mismo Que él Y se le mete esa vibra Esa energía Y todo el mundo Brinca Tirar patadas Durísimo Durísimo Por Alejo Ese es su nombre Alejo Por Alejo ACA El asesino Ahí viene La mami chula La que está más buena Ahora mismo Vamos a ver Que es lo que dice Kazoo 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 está bien Me he soñado Me he soñado un par de veces Con ella Vamos allá Señores Esa tipa Tiene todo Esa tipa Tiene todo Le mete esa sensualidad En los versos Con algo de agresividad Ella mezcla todo Todo lo mezcla Y la imagen que tiene Durísimo A solamente le dan Una imagen Trapper Gangster Gangster music Trapper Durísimo Kazoo Mi amor Te amo Tengo resuelta la trampa Bye bye Esos negros no son gangsters Nice Dejo que usted En la cabeza Muchos veces En furia Y menos la mitad Todos ya se quedaron Sin acto Neopistea Señores En la cabeza Bien por Bien Me gusta En el escenario Que utilizan Maneja bien La luce Por ejemplo Una luce cenital Que tienen arriba La mueven Entonces le da Un toque heavy En el artista Ese movimiento De luz En la hora De la filmación Vamos a ver el coro Tumbando el clovey 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 Ya saben todos Nos llevamos 2026 Tumbando el clovey Tumbando el clovey Ya saben todos Seguimos los nenes Pegado en el game Ahí viene El chamaquito Ahí viene Quea señores Quea Es una loca Te puedo decir Que fue el primer tema Obviamente En colaboración Con Bad Bunny Que entró aquí A República Dominicana Cuando entraron Los argentinos A escucharse Aquí en mis obra Nacional Y en la calle La gente Con los cd Y la vaina Fue Es una loca De quea Sale quea Sale Sale duki Y creo que sale Casu No recuerdo Ahora si Creo que el caso Pero el remix Con Bad Bunny Fue que comenzaron A darle seguimiento Así que Vamos a ver Que es lo que El chamaquito De Omar Varela Quea Cuando el clove Chamo Andamos Toro Y O Tom Para la casa Chamo Lo culo Solo Tau Ya Pese Vese Vese Pese A quien le pese Rock Y Molo Party Con Los Cucos Color Tom Van El clove Chamo El cujo Escuché como demasiado Aurotune Que le pusieron a la voz De quea En este verso No entendí Casi nada Solamente Sentí el flow Que estaba llevando La vibra Que estaba llevando Pero No entendí casi nada Vi un alto volumen De lo que es El Aurotune El efecto Aquí parece que va a entrar Lucho SS Sangre Sangre joven Verdad John Blue Sangre joven Lucho SS Tengo una reacción De Lucho Que es John Blue John Blue John John Blue Que es John Blogger Debería decir En mi canal Pueden ir a buscarlo Me encantó Ese tema De él Me encantó Me encantó Y lo escuché Muchísimo Ese tema Así que vamos a ver Que tal Lucho Súbelo Abajalo Que ahí entro Como siempre Prendelo Y pasa Lo que ya son 4 y 20 Ando en el club Vendemos yo Con mi demente Antonio Montana Padrina Tu referente Yo que ellos Pregunta por mí En la calle Estoy clean Por mí Ya no recen Aunque con nada Salina Si pobre muero Rino No me importa Quien le pese En 2016 Yo tenía 14 Y mi negro Tumbaba En el club Desde entonces Veces de chico De ustedes Yo no sé 0600 Subime Las voces Durísimo Señores Él en ese verso Como que representó El tema ¿Verdad? Me encantó Mencionó Un par de gente De los que están ahí Creo Habló del té Habló medio Gangster Al Pacino Y su gente Porque ahí Yo también Es como capo Todito ¿Tú me entiendes? Yo sentí Como que él Representó El tema Mencionó A 0600 Que le tira el beat Mencionó Del tema anterior Cuando Se hizo La versión original Del 2016 Lo mencionó Yo tenía 14 Ahora tengo Se fue por ahí Excelente representación Del chamaquito Con respecto al tema Durísimo Durísimo Este que viene Entrando aquí No lo conozco Este es otro De los que No conozco Déjame ver Creo que mencionaba Cookie Montana Quedó bien No lo conozco Pero quedó bien El flow Quedó bien Yo sé que Este otro Que va a entrar Tampoco lo conozco Pero uno de ellos Es Cookie Montana Cookie Montana Yo No sé si uno de ellos Viene otro Cookie Montana Yo no le he hecho reacciones Si he visto Par de temas He visto Par de videos Pero no lo No lo identifico No me recuerdo De él Porque yo reaccioné A un tema De De uno Que suena mucho Y lo vieron Mucho En mi canal Ese tema De alguien Que le tiraba A él Y en los comentarios Me dijeron ¿Quién es que le está tirando? Que es un cementerio No me recuerdo el nombre Ahora Pero es un cementerio Y La gente me decía Es Cookie Montana Que le está tirando Y cuando busqué Fui investigar también Sobre la música de Cookie Montana Y vi un par de cosas De él Pero no he reaccionado A él Así que vamos allá Vamos a ver Lo que hay con este Tupano Yo no Todos me regalan Pero quiero más Siempre te lo dije Voy sin trabajar Ella no me quiere No me importa nada Vienen los millones Para tumbar el club Epa Entró duro Entró bien rápido Uh Hablando del club Fiete Y este tipo de cosas El escenario Está súper ápero ¿Verdad? Eso es como un Un hangar Esa es la palabra Eso parece un hangar Bueno Aquí parece que viene Duki Ustedes saben Que lo que A.K.A. Modo Diablo A.K.A. Rockstar Que es el tema Que más me ha gustado A mí de Duki ¿Eh? Así que vamos a ver Qué tal Duki En este verso de aquí ¿Eh? Vamos allá Calentón Su novio no es un matón Para mí que es un bobolón Pasado de aquí Como Goku Oye que eso Pasado de aquí Como Goku Pasado de aquí Como Goku Se pasó de aquí ¿Eh? Por aquí están Ya ustedes saben Gangsta shit Vamos allá Vamos a seguir ¿Qué es lo que dice? ¿Ustedes saben Que es lo que? Bueno pero como que le cambian El El tono de Auro Tune Ahora suena como Super grueso El Auro Tune De él ¿Eh? Vamos a ver Ese era Ya ustedes saben Ese era Duki E.K.R. Rockstar Tiene un verso como lento No sé qué pasó Como algo con eso No se veía con esa agresividad No se vio con esa agresividad De poner los tonos altos Porque él hace como una especie De tono alto Para que la Auro Tune Ustedes saben Ese tipo de cosas Aquí lo vi como Más slow Más suave Aquí viene Neo Pistea El dueño del tema Tumbando el club Producido por 0.600 Durísimo el productor Así que vamos a ver Claro que dice Neo Pistea A.K.A. Messi ¿Eh? Del tipo Le metió Diablo Y con esa actitud Pento roto Fado E.M.I.M.A.D. Durísimo Loco Neo Pistea Cerró con broche de oro Aparentemente Con ese verso Cerró con broche de oro Tumbando el club Tumbando el club Es el combo de Argentina Me gustó el video, me gustaron los fraseos Excelente Así que ya ustedes saben Si te gustó mi video de reacción, suscríbete a mi canal Déjame cualquier tipo de comentario Yo no le paro nada, like, dislike, lo que sea Y ya ustedes saben Este video, lo voy a subir En la descripción Por si quieren verlo entero, sin pausa Aquellos que no lo han visto y lo van a ver a través de mi Y ya ustedes saben Visualmente producido por Anestesia Audiovisual Encabezado por Churao de Barbie Así que ya ustedes saben AFP